Buen día, buen día Marcelo, buen día. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo diría Willy? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Acá tenemos al presidente del Mundo Libre con nosotros. ¿Cómo le va, presidente? Hola a todos. Perdón, ¿te referías a mí? No, a Donald Trump. A Donald Trump. Perdón, o sea, digamos, no, no, enseguida, Bilu si entré, digamos. No, 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 yo me refería... ¿El presidente más libre del mundo? No, el presidente del Mundo Libre. Digamos, o sea, el que logró y posibilitó, digamos, o sea, la victoria de Donald Trump. Qué euforia, ¿no? Ah, es por usted que ganó. ¿Usted posibilitó la victoria de Donald Trump? Bueno, digamos, o sea, después de sobrevivir un año a todos los psicopateos de la izquierda, de todos, digamos, o sea, los periodistas y los actores que decían, no puedo decir ni peliculitas, digamos, o sea, ¿qué le pasó a Kamala Harris? La apoyaron los actores, o sea, digamos... Cuando te apoyan los actores, cagaste. Pero en Nueva York y California ganó Kamala. Sí. ¿Y dónde están los actores? Bueno, digamos, sí, así, son un sector de privilegiados. Palermo. Sí, son un sector palermo-rúcula privilegiados. Palermo-Walk. ¿Quién ganó? Así que... ¿Quién ganó en el Palermo en la elección? Rodríguez Larreta. Sí. El siniestro. No, no, no. ¿Vio la foto de Kamala con la... Hay lugar para todos, presidente, hay lugar para todos. ¿Vio la foto de Kamala con la cara de Larreta? Bueno, qué terrible. Con la cara de masa. Mucha mala. Qué mala Harris de Paula. Qué mal día y qué mal año para ser progre. Ah, Dios mío. Dios mío. Bueno, y el que decía... Por favor. ¿Te acuerdas con Alberto Fernández diciendo... Por favor, pido mesura. Exacto. Con Biden nos reímos de Trump. No hay que salir a gritar los goles a la tribuna contra eso. Muy bien, presidente. Pido mesura en todo esto y la verdad es que hay que estar atento y estar muy consciente de lo que dice Marcelo sobre ciertos aliados que tiene Trump en este momento, que por ahí van en contra de las ideas de la libertad. Qué bien. Uepa. Porque son aliados un poco suyos también, ¿no? No, no, no. Pero no... Por ejemplo, Orban, Víctor Orban, porque es admirado por ambos, ¿no? ¿Sabés qué, digamos, o sea, no me parece una persona tan desagradable? Como los chinos, cuando los conocés. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Para Javier, no se la crea, ¿no? No se la crea, baje la euforia. No ganó usted, ¿no? Ah, presidente, los arrolladitos primavera. ¡Ay! Con salsa agridulce. Sí, Dios. Pero claro. Bueno, el chop suegui. Otra, presidente, para la Argentina, ¿qué significa la victoria de Trump? Qué buena pregunta. Nos van a dar plata, van a arrancar los bonos. Bueno, se está disparando todo. Ya lo está subiendo. Sí, sí, está subiendo todo. Ya lo está viendo el mercado. No necesito existir. No abrió el mercado. ¿Vos ya la viste antes? ¿Comprabas Bitcoin? ¿Bitcoin voló? ¿Qué bien es Bitcoin? Todos los que decían, ¿cómo vas a comprar Bitcoin? Vamos el Bitcoin. Igual no compré. Ocho arriba hoy. Ocho arriba. ¿Cómo la viste? 100% desde el principio de año. Terrible. Sí, sí. Exactamente. Cuando parecía una locura. Decía, ¿qué vas a pagar? ¿35 mil dólares? ¿Estás loco? Récord histórico, ¿no? Vale 75. Morando la vio. Nada, ¿qué la vio? Ahora, Marcelo, me cuentan que está eufórico el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Osvaldo Scioli, rosqueando para ser el nuevo embajador ante Estados Unidos. Acaba de tuitear una foto vieja con Donald Trump del año 1989. ¿Usted no conoce a Donald Trump de aquella época? Por supuesto, 1989 la foto. Pero ¿y cómo? Fíjese bien la foto. A ver, voy a buscar la foto. Mirá, ¿qué notas de particular? Que usted está vestido de motonauta. Claro, de motonauta. Exacto. ¿Y desde cuándo lo conocía? ¿Desde cuándo lo conocía? Dice, felicitaciones, real Donald Trump, por esta magnífica victoria electoral que marque el comienzo de una nueva etapa en la que, junto al presidente Milley, logren importantes avances para nuestras naciones, impulsándolas hacia un futuro de mayor libertad y prosperidad con parte de un emotivo recuerdo de Atlantic City del año 1989. Casino, claro. Bueno, le falta decir, volvimos mejores. Claro. Volvimos mejores. Mirá, la historia verdadera, ¿sabes cuál es, no? Sí, claro. El único argentino que conoce muy bien a Trump, ¿sabes quién es, no? ¿Quién? Mauricio Macri. Claro, sí. Claro, claro. O sea, la única relación, no solamente por eso, para un poquito. Hubo otros problemas antes, sí. Hubo otros problemas previos. Vos sabés que en su momento, el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, procuró sin éxito comprar una serie de terrenos muy importantes en el llamado Wet's Side de la Ciudad de Nueva York. Exacto, en Manhattan, claro. En el de Manhattan. La vio bien, Franco, mirá lo que yo... Franco Macri intentó comprar eso y presentó un desarrollo inmobiliario importante. Como inversor y como constructor de la Ciudad de Nueva York. Hudson Yard. Y alguien lo sacó a tiros de ahí. A tiros. Literalmente, a tiros. De hecho, estaba mirando la época de la foto de Scioli y es por ahí, ¿eh? Porque Macri tenía veintipico de años. Sí, sí, un jovencito más. Bueno, 85, 86. El que sacó a tiros de ahí a, ¿cómo se llama? A Franco Macri, y conozco bien la historia, porque conocí bien además a Franco Macri, fue Trump. Yo. Hay un libro de Trump, una autobiografía de ya cuando se creía importante hace 30 años, que decía, bueno, a mí me vino a ver un tipo que le vendía puentes a los gobiernos militares. Un tal Franco Macri. Pero hasta cuál? Textual. Bueno, así lo veía Trump en ese momento a Franco Macri, ¿no? Pero claro, lo importante del asunto era que Franco Macri estaba metiendo en una ciudad complicada para meterse, con sujetos complicados como Trump, en donde era complicado. Entonces, lo sacaron volando. Y quien terminó arreglando ese entuerto fue Mauricio Macri, hace varios años. Por eso, cuando Trump se vuelve presidente de Estados Unidos, el único presidente del mundo que tenía relación con Trump era Mauricio Macri. Era Mauricio Macri. ¿Es verdad, Mauricio? Es así. ¿Venta, Marcelo? Totalmente. ¿Es así? Yo me acuerdo que le dije a papá, va a ser más fácil Manliva. Sí, sí. Bueno, pero es que... Después hicieron un negocio con Trump y Manliva acá, me parece. Sí, sí, sí. La recolección de basura en Nueva York también. Por eso. Son los mismos muchachos. Nueva York es una ciudad en materia de obras públicas y demás, muy corrompida, ¿no? Sabes eso, ¿no? Había que adornar ahí en City Hall, había que adornar a todos, ¿no? Mucha corrupción en Nueva York. Demasiado. Y cuando... Papá te imagina, me da asco. Algo que Franco nunca hubiera hecho, ¿no? Adornar un político. La patria contratista. Bueno, pará un poquito. Cuando Mauricio Macri volvió de su primera reunión con Trump presidente, me contó detalles de esa reunión con Trump que yo no voy a revelar. No, no. Mirá vos. Pero que no eran alentadores desde el punto de vista de lo que Mauricio Macri vio. Entiendo. Entiendo tu punto. Porque además el presidente Trump... Vio en la Casa Blanca. El presidente Trump se acordaba en detalle de todos esos episodios, aparentemente. Entonces, Macri fue a discutir con Trump la posibilidad de que Argentina le venda... Ya... Yo técnicamente no me acuerdo exactamente. Biocombustibles de Estados Unidos. O cosas por el estilo. ¿Verdad? Y bueno, nada. Me guardo los detalles. Mucho fueron los primeros pininos de Mauricio en ese momento para hacer negocios. No, pero ahora... Está observado a ver si le fue bien o mal. No, no, no. Pero Macri era... Era presidente de la Nación. Ahora, ahora, cuando Macri era... Bueno, ahora Mauricio subiste recién una foto con Trump, que no sé de cuándo es, pero... Ahora son todos amigos de Trump, ¿no? Make America Great Again. Todos desempolvaron la foto. La de Mauricio es más nuevita. Ahora voy a dar... ¿Puedo dar un punto de vista? Sí, por supuesto. Serio, esto no es un chiste, ¿no? Yo no puedo entender cómo se festeja la consagración de un gángster. Me cuesta entenderlo. Debo ser yo, ¿no? Debo ser yo que estoy a contramano del planeta, ¿no? Sí. Pero me cuesta entender cómo el mundo, en todo caso, o figuras argentinas, inclusive, festejan la llegada del poder de un tipo que es literalmente un gángster. Sí. Yo creo, más allá de las coincidencias o disidencias entre mi ley, que para mí en lo económico hay muchas más disidencias que coincidencias... Pero obvio. Que el presidente lo ve como algo positivo para la Argentina, claro, en términos económicos. Creo que si le abre, esto lo debe pensar él, la oportunidad de un nuevo desembolso del Fondo Monetario, la cercanía con... Creo que va por ahí. Crédito bajo costo. Pero hay que ver si sea todo eso. Creo que va por ahí. Después en lo económico, no te creas que piensan parecido, ¿eh? Pero a ver... De hecho... O posible ahí... Un poco simplista. Mirá, los temas de la agenda doméstica norteamericana, y Maite que está allí es testigo de esto, no tienen nada que ver con la Argentina, tienen que ver con el aborto, con las migraciones y con la economía. Desde el punto de vista internacional, los tipos no ven más allá de México, ¿no? A lo sumo mirará el tema de Venezuela, en el mejor de los casos, ¿no? Y no descarte que finalmente entre Maduro y Trump haya más coincidencias que discrepancias, ¿no? Y después está el tema de Putin, ¿no? Es cierto, que es un tema muy serio para el mundo entero, ¿no? Y sobre todo para Europa. Yo te puedo contestar. Yo creo que Trump detectó que la clase media está harta de los políticos, harta de que no se... Ah, no, ¿él qué es? Un marciano. De la médica Andrín fallido, de que el obrero mexicano te salga más barato, de que el robot chino te saque el puesto de trabajo, de que el call center de Panasonic sea más eficiente en la India. Eso ya había pasado. Eso ya había pasado en el 2020. Pero después vino la pandemia. Es que si no hubiera habido pandemia, Trump hubiera sido reelejo. El tipo replicó su discurso antipolítica, antiméxico, antichina, la vio de vuelta. Kamala no era la gran cosa, digámoslo, Marcelo. Y el gobierno de Biden fue complicada. Kamala era bastante flojini. Y la inflación. Y Biden. A ver, yo creo que vos... Bueno, hubo gente que estuvo en Estados Unidos hace poco y todos marcan el tema de la inflación. De la inflación de la comida. Ellos tuvieron 9% anual de inflación, que para nosotros es, no sé, 200, 300%. Pero están en el 2. Sí, está bien, pero cuando llegaron a 9, lo relacionaron al gobierno demócrata. Eso fue post-Trump. Sí, sí. No, y siendo que ese 9% de inflación, mucho tuvo que ver con el plan platita de Trump para responder a la pandemia. Yo trato de interpretar el voto. Después, si me gusta o no, es otra cosa. Además, yo creo que la gente se cansó de los políticos. Sí, sí. Ya estaba cansado. Déjame hacerte dos autoraciones. Primero, montado sobre la antipolítica, un tipo se vuelve político más importante del mundo. Entonces, yo el cuento de la antipolítica personalmente no me lo creo demasiado. Yo, ¿no? Sí. Segundo, es muy interesante mirar, y esto es una lección para todo el mundo, sobre todo para la Argentina, cómo la economía empieza a funcionar y la gente no lo percibe. Sí, te escucho. Eso es un fenómeno muy interesante que ya lo marcó hace bastante tiempo Paul Krugman, nada menos, ¿no? Sí. Bueno, esto está mejor en la macro, ¿no? Es decir, hay más empleo, la bolsa subió 40% durante la época de Biden, hay pleno empleo, la economía crece el 3%, pero la gente no... A la gente no le alcanza la guita. No le alcanza la guita. No, claro, es lógico. Y eso conecta un poquito con la Argentina, y es un asunto que la Argentina debiera mirar, ¿no? Una economía que efectivamente mejora, pero que la gente no lo percibe. Sí, pero tarda mucho. Entre que comienza el ciclo de reactivación y le llega al bolsillo de la gente, ¿sabe lo que va a tardar? Tarda. No, bueno, en Estados Unidos la reactivación empezó hace 3 años, ¿no? Sí, sí, sí. En la Argentina va a tardar. Y tampoco funcionó, ¿no? Sí. Bueno, por eso ganó la oposición. Ganó, ganó Trump. Es así. Así es. Sí, ahora, yo no encuentro que haya mucho para festejar a nivel global, ¿no? No sé. Pero bueno, es una opinión muy... A mí me gustaría preguntarle a Rosendo, ¿no? ¿Cómo influye el triunfo de Trump en Argentina a partir de ahora? ¿Qué puede pasar? Nada, daba lo mismo, que gane uno o lo otro. ¿En serio? Objetivamente. Usted es tan tigrieta. No, no, no. Me parece que... ¿Pasa que Rosendo se usa...? Tenemos un presidente que se va a ocupar más de los problemas domésticos, quizás. Pero bueno, se... ¿Viste, Rosendo? Acá estamos todos fantaseando con que de golpe va a intervenir... ...Venezuela, le va a tirar un dron a Maduro y me parece que eso no va a suceder. Acá se usa la política exterior para hacer política interior. Exactamente. Por eso está el tema tan intenso, porque se usa un hecho de política exterior para hablar de la cosa de acá, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Alberto dijo, con Biden nos reíamos de Trump? Bueno, claro. Sí, ¿cómo no? ¿Se acuerdan de eso? Claro, claro. ¿Tenés ese audio? Es espectacular. ¿Biden ni se acuerda de eso? No. No, Biden no se acuerda de nada. Biden está... El que mejor la hizo y el que mejor la vio. ¿No es cierto? El único demócrata que le ganó a Trump. Escuchá de alto, escuchá de alto. Atento, ¿eh? Guarda con Biden. Exactamente. ¿No es cierto? Hablaste con Biden y viniste para el método instantáneamente. Guau. Sí. Guau, ¿eh? Sí. Y nos reímos de Biden. Por eso, exacto. Perdón, de Trump. De Trump. De Trump. De Trump. Con Biden, de Trump. ¿Con Biden se rieron de Trump? Sí, un poco los dos tenemos una mala opinión de Trump. La vio, ¿eh? Bien, presidente, ¿eh? Bien, Alberto, ¿eh? Más el mundo está en vilo, por lo que decía. Muy bien. Siempre la ve, la verdad, Alberto. Pero el fallido que tuvo fue significativo, fue anticipatorio. Sí. Nos reímos de Biden. ¿Y ahora quién se ríe, Alberto? Porque... ¿Eh? Justo lo vi, me confundió con un mexicano. Y por eso nos reímos de Biden. Claro, claro. ¿Qué vamos a hacer? Que bueno, coincidimos con Biden en que los dos hicimos un mandato y a la casa. Sí, sí. ¿Cómo hay que hacer? Claro. Hicieron mierda todos. Auténticamente republicanos nosotros. Le ganaron a la derecha. Cuatro años. Le ganaron a la derecha. Claro. ¿Quién le ganó a Apero Macri? Yo. ¿Quién le ganó a Donald Trump? Biden. Hay muchas coincidências. Volvieron, romperon todo y se van. Massa, Massa y Kamala. Massa y Kamala. Sí. Claro, claro. Están, bueno, justamente. Todos los que designa a Cristina es como que... Claro. Scioli, Massa. ¿Qué tiene que ver con eso? Kamala. Ahora, deberíamos aprender de esta lección que igual nos da el mundo. Ah, mirá. Porque aunque no nos guste Trump, lo votaron millones de personas. Sí, claro, sí. ¿Quién votó a Cristina Fernández de Kirchner para ser presidente del PJ? Nadie. Nadie. Claro. Bueno. ¿A usted le está pegando a Cristina? ¿Cuál es la enseñanza de todo? No, no, no. No, es todo para pegarle a Cristina. Se hubiera presentado en contra. Que hay que recordar cómo... No, pero hay que ir hacia... Hay que decir historia. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Porque en el 2007... Ah, se volvió anticristinista. La designó su esposo. Como su sucesora. Y no le ganó a nadie. Y no solo eso. No debatió con nadie. Pero... Pero usted... Y en el 2011 ganó gracias a que daba pena porque era una viudita. No, ¿cómo va a decir? Pero es así. Sí, pero ¿a quién le ganó en el PJ? A nadie. No, a la señora de Dualde en el 2005. Ah, bueno. A la señora de Dualde. Esa es la última elección interna que ganó. Pero a ver, Alberto... El resto no ganó ninguna elección interna. ¿Usted dónde está ahora? ¿En qué lugar está para identificar? Yo estoy en bolas. Ah, perfecto. Era de esperarse. Con un whisky, tres pelusas. ¿Tres pelusas? En la cárcel, ¿no? Bueno, el 20... El 20 de noviembre. Por eso. Estoy como Dualde ahora que digo cualquier cosa. ¿Quién hablo de Dualde? Ah, terrible. Dijo que usó plata de la SIDE para... ¿No escuchaste, Marcelo? Se sinceró. Se sinceró. Es un delito eso. Bueno, se sinceró. Decía que ahora... Ya está, pero creo que todos sabían. Estamos todos la gana. No hubo un diputado que dijo que tenía a los asesores. Está bien, pero que lo diga a un expresidente, nos financiamos con la plata. Es un delito. Es una confesión de un delito. Sí, por supuesto. Es una locura. Ahora lo tenemos. ¿Lo tenés junto a eso? ¿Lo quieren escuchar? No. Gran testimonio logró Roddy Redkalt, que está haciendo ese podcast sobre los 30 años de la reforma constitucional de 1994. Bien, Roddy. Entrevistando a todos los que hicieron la Constitución. Bueno, ¿cómo estará la gente? Realmente, muero por escuchar hoy C5N, el hashtag Gato, ¿cuál va a ser con la victoria de Donald Trump? Obviamente, que es el tema del día. ¿No puede adelantar? Eso dice Guillermo Moreno. Yo no coincido. No, no, el Perónismo. No coincido. No, con Moreno tiene mala onda. No coincido con lo que dice Guillermo Moreno. ¿Por qué? Esto, vamos hacia una tercera guerra mundial. No, qué chajera. ¿Cómo va a decir eso? ¿Tercera guerra mundial? Ya estamos. Estados Unidos se pegó un, dos, tres tiros en el pie. Tanto. Y además, lo estuve viendo ayer y no, medio que no conecta tampoco. Guarda que después... ¿Quién, Trump? Trump no sea el Biden de los republicanos. ¿Qué dice? Estaba idenizado Trump. ¿Por la edad? 80 años. No es un pibe. Por eso, prestemos atención, ¿eh? Por eso la renovación es con Axel. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, Axel? ¿Axel en Estados Unidos? Quería decirlo, nada más. Bueno, ojo. Aprovecha ahora que con cuenta DNI en Banco Provincia... ...podés... Pará, pará. ...comprar en cualquier negocio. Te hacen 20, 30, 50 por ciento de descuento. Eso es genial. Es impresionante. En California y en Nueva York le pude ir bien a Axel, ¿eh? Bueno, justamente California es un lugar donde es la libertad total, güey. Es un quilombo, California. Hemos ido ahí. Por favor. Por favor. California con el fentanilo. ¡Qué hermoso! Santa Mónica. ¡Qué hermoso! Santa Mónica. Puede ser que tenga... Que lo envíe a Moyano hoy. Que lo tenga Hugo Moyano invitado. Vieron que uno de los hijos fue como observador. Jerónimo Moyano. De Washington. Claro. Puede ser. Hace mucho no lo escuchamos a Hugo. Quiero saber también. Y los camioneros están con Trump. Claro. Estaban recolectando las urnas. La Jofa está con Trump. Tiene ya la gorrita. Qué vergüenza, ¿no? Ya está. La gorrita verde. Que dice Mike America Great Again. Mike America Great Again. El hijo de Moyano fue a ver las elecciones de Estados Unidos. Bueno, porque hay un montón de gente. No, está barato el dólar. No, está barato el dólar. Claro, atrás o cambiaría. Está baratísimo. Está barato el dólar. Y como lo de Colapinto en San Pablo. El intendente, ¿viste? Qué vergüenza el intendente. Se gastó 12.000 dólares. Torre ganado. Es que aprovechaba. ¿Te conoce Nueva York? Sí. ¿Te acuerdas cuál fue la revista de la nata? Creo que me había sacado una foto. Hace mucho. Sí, que yo estaba con una bolsita de los Estados Unidos. ¿En la quinta avenida? Hugo es un tipo muy viajante. No, pero yo le dije esto es gorila. Nunca no honró. No, no, pero eso es un razonamiento gorila, Mike. Yo se lo dije a la nata en su momento. Porque le jode que un negrito como yo esté en Nueva York. Ay, no, no me corra por ahí. No me corra ahí. Tienes razón, Mike. Nunca... No, no, no me corra. Un C.A. Yo soy error. Ni me acerco a la quinta avenida. Pero, bueno, pero no, Hugo. Ya fui pobre. No quiero volver a hacer. Hay conexión con los muchachos, los basureros de Nueva York. También hay conexión con el gremio. Pedimos por la aparición de Joffa, compañero. Exactamente. Joffa murió hace un montón de tiempo. Sí, bueno, pero... Bueno, pero... Se cuelgan de todas. No lo tenía en la quinta avenida. Un viajecito al Apple Store. Gran película que hizo Jack Nicholson. Sí, que actor hace Jack Nicholson. ¿Qué marcas le gustan a usted, más o menos? Uniclo, Apple Store. ¿A dónde va? Son muy menores. Son muy menores. Va a Prada, directo. Claro. ¿Cómo se llama la que usa los tíos ahora? ¿Cómo se llama la que está de moda en Miami? Hugo siempre camisa polo. Hugo. Vos. Hugo Vos. No, no, no. La que usan todos los cantantes latinos. Siempre polo. No puedo acordar. Sí, Dolce Gabbana. No, otra parecida. Luis Bustam. Está ahí en Madison. Madison y la 80 está en el polo. Valenciaga también. Valenciaga. Ah, Valenciaga. Valenciaga. Lo veo con una pincha Valenciaga. Qué chetada. No quiero yo chivo por ello. Bueno, Marcelo, hoy es día para escuchar a Carlos Pagni. Me parece análisis imperdible, seguramente, sobre las elecciones en Estados Unidos. El impacto sobre Argentina. Pero, ¿qué te parece? Que esperen la columna de mañana. Por supuesto. Hoy es miércoles de finalidad, escribís mañana. Hoy es miércoles de... Hoy es rosca. Hoy es transición. Recopila información. Hoy es recopilación y bueno, ahí estamos. Buen miércoles de Hipertutti. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? La verdad que muy bien. Tranquilo, ¿eh? 20 grados 5. Sí, acá se caló. Está bastante agradable. Nos vas a congelar de vuelta. Un poquito de la rara. 25, no lo bajes. Vamos a poner los 22. Ahí está. Qué lindo. Vas a congelar a todos. Suena Ricky Poverty. ¿Usted, Carlos, qué opina del tema de Pinot? La ardillita que definió la elección. Es espectacular. Espero que lo aparezca en su columna. Se cargaron una ardilla. Después vamos a contar la historia. Es espectacular. Qué buenísimo. Una ardilla, decís que se cargó a Taylor Swift. Sí. ¿No? Bueno. ¿Te tiene mascota, por ejemplo? Sí. ¿Qué tiene? No te voy a contar. Cuidado. Te vas a reír. Cuidado. Depende. Sí, sí, sí. Tengamos cuidado. Bueno. Gran anés. Bien. Bueno, bueno. Saluditos, saludos. Bueno. Saludos. Gracias, Adriana Castillo. Sí. Desde Mendoza. Gracias, Hugo Coleman. También sin dinero. También. ¿Sin dinero? Sí. ¿Sin dinero? ¿Qué tonto cayó? No chequeó bien. Claudia tiene el pelo negro y Paulina rubio. Muy bueno. La mujer muerde y el hombre araña. Mario fabrica pañuelos y Antonio bandera. El capitán Garfio come galletitas y Peter Pan. El pato donna la regla teclados y Mickey Mouse. La señora se queja de los aros y el señor de los anillos. El increíble hat se pone verde y caperucita roja. Mirta es carpintera y Carolina Herrera. Carlos es maleducado y Alberto Cortés. Joaquín construye casas y Enrique Iglesias digo torres y quito puentes. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. No, es lindo. Está bien, son naifes. Cuando es lindo es lindo. Suma, suma, suma. Es lindo. Sí. ¿Es verdad que trabajás para la tele? Sí, me faltan cinco cuotas y es mía. Muy bien. Está bien, ¿eh? Muy bien. Cortitos, ¿eh? Sí. Federico Tunesi también nos escucha. Gracias. Walter de Mardel también. El amigo Mario Famá dice, un tipo muy miserable que está arrancando el empapelado de su casa es visitado por un amigo. ¿Redecorando la casa? No, de mudanza. No. Está bueno. Sará destino, sai.